curiosidades y más presenta talía derrite a fans con su nueva canción ya tú me conoces la cantante mexicana talía unió su talento a los cantautores venezolanos mao y ricky para lanzar un tema lleno de ritmo y energía titulado ya tú me conoces con lo cual una vez más la intérprete de amor a la mexicana demuestra que es capaz de reinventarse sumándose a los géneros urbanos en los cuales goza de éxito y buena recepción de parte de sus fans la cantante talía habló sobre este sencillo recién estrenado y lo que significa para ella amo esta canción y su vídeo musical porque para mí fueron tan divertidos de grabar es una canción muy fresca y feliz y eso es lo que yo quiero transmitir con mi música fue perfecto haber colaborado con mau y ricky porque los chicos son extremadamente talentosos y adoro su trabajo estoy emocionadísima de por fin compartirla con todos y que se convierta en el tema de la fiesta comentó talía estamos emocionados de volver a trabajar con talía quien siempre nos ha apoyado y este tema en particular le gustó a ella y a su esposo tomi motola quien sabe mucho de la industria aseguró ricky la famosa estrella mexicana ha colaborado con otras estrellas latinas en temas que han sido un éxito rotundo a principios del 2019 talía se unió a la argentina lali esposito para lanzar el tema lindo pero bruto con el cual arrasaron en redes sociales y aparecieron en el vídeo bailando al ritmo de pop urbano con ajustados vestuarios en junio del 2018 talía y la cantante dominicana nati natasha colaboraron con el tema no me acuerdo el cual fue el primer sencillo del álbum de estudio de talía titulado valiente este tema rompió récord en youtube donde supera mil millones de vistas convirtiendo a talía en la primera y única mexicana en tener un vídeo con esta cifra el tema ya tú me conoces está causando sensación entre los fans de talía mau y ricky el cual en la plataforma de youtube se posesiona en tendencias a tan solo horas de haber sido lanzado como era de esperarse talía contó en todo el proceso con el respaldo y guía de su esposo tommy motola el productor musical quien ha llevado las carreras de grandes estrellas estadounidenses con lo cual no sorprende que su nuevo tema sea todo un éxito rotundo talía a su solo 48 años se mantiene vigente y conquistando a las nuevas generaciones gracias a su talento y su actitud jovial y alegre conquista miles de corazones la famosa mexicana está nominada al premio lo nuestro como artista social del año cuya ceremonia de premiación se llevará a cabo el 20 de febrero en miami que te parece el nuevo tema de talía tú ya lo escuchaste si es así escríbelo en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal soy carla hasta la próxima más y